Ok, vamos a iniciar este, ya ahorita se conectan sus compañeros y no van a ver la grabación, ¿Sí? Ok, vamos a, vamos a ver entonces esta práctica de Packet Tracer que se llama creación de un mundo cibernético, donde vamos a, como objetivos vamos a configurar el servidor FTP, el servidor web, servidor de correo electrónico, servidor DNS, servidor NTP, servidor AAA, ¿Sí? Entonces es parte de, pues de la, de esta práctica y aparte de la materia de administración de servidores, donde se nos pide que, pues que veamos estos, estos servicios, ¿No? Bien, tenemos aquí una tabla de direccionamiento, si recuerdas, pues una tabla de direccionamiento tiene, este, direcciones IP, máscara de subred y, y dispositivos, ¿Sí? Entonces aquí tenemos servidores que no están en el, en el mismo, bueno, los servicios no están en el mismo servidor, están en, en, en servidores, en diferentes, este, lugares, ¿Sí? Ok, entonces tenemos ahí, por ejemplo, el servidor FTP y web, que están en la dirección 10.44.1.254, y el sitio está en Metrópolis Bank HQ. También tenemos el servidor de correo electrónico y DNS, o sea, los dos servicios, el de correo electrónico y DNS, están en la dirección 10.44.1.253. su máscara, su máscara, y está también dentro del mismo sitio, Metrópolis Bank HQ. Y tenemos el servidor N, NTP y AAA, que están en otro, en otro, este, en otro servidor, 10.44.1.252, la misma máscara, clase C. Bueno, es, es, eh, la dirección es clase A, pero la máscara, pues es clase C, es lo que significa que existe un esquema de, de subredes. Y está en el sitio Metrópolis Bank HQ. Y tenemos el archivo de, de File Backup, este, en esta dirección, 10.44.2.254. Y están en Gottham, Hard, Hardware Bank, Branch, perdón, Branch. Ok. Bien. Aspectos básicos y situación. En esta actividad, configurará los componentes básicos del servidor, la configuración de asignación de direcciones IP, ya está completa. Usará la ficha de servicios en varios servidores para implementar los servicios FTP, Web, Correo Electrónico, DNS, NTP y AAA. Ok. Parte 1. Configura el servidor FTP. Paso 1. Habilita el servicio FTP. Haga clic en Metrópolis Bank HQ y luego haga clic en el servidor FTP Web. Bueno, para eso vamos a la práctica. Y cuando abriste la práctica, pues, o abren la práctica, les pide que se logguen a la Academia de Cisco. Entonces hay que darle aquí, en Cisco Networking. Y nos va a pedir nuestro correo electrónico y nuestra clave. Para poder accesar. Voy a dar mi correo electrónico. Posteriormente la clave. Si di los datos correctos, pues, ya me manda a, a esta ventanita que tenemos que dar nuestro nombre. Aquí es importante. Para que les haga válida la práctica, deben de escribir su nombre. Completo. Si, si modifican algo aquí, se va a resetear. Entonces, este, ya como lo escribas, así lo dejas. Luego tu correo electrónico. Y el grupo a lo que pertenece, ¿no? Bien. Y le dan OK. Les, les pregunta que se va a resetear la actividad porque, pues, cambió el, el nombre de usuario. Le dicen que sí. Bien. Y empieza a correr la actividad. Sí. Entonces, aquí vamos a ir, 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 este, haciendo esa actividad. Entonces, lo primero que nos piden. Es que entremos a Metropolis Bank. A la nubecita. Y luego al servidor que está aquí. Que dice FTP Web. Y aparece la ventana del servidor. Ya tenemos la forma física, la configuración. Ah, bueno, está bloqueado algunas cosas. En este caso, hay que seguir la práctica. Eh, porque está, está bloqueado. Porque hay que seguir exactamente los, las instrucciones. Luego dice, paso B. Haga clic en la ficha servicios y luego haga clic en FTP. Ok. Nos vamos a la ficha de servicios. Y luego en la opción, aquí en el menú, de FTP. Ok. Bien. Ya estamos aquí en el servicio. Si observas, está deshabilitado. Dice off. ¿Va? A ver, ¿Qué nos pide? Habilita el servicio FTP usando el botón de, de radio en la parte superior. Ok. Entonces aquí vamos a darle on. Y estamos ya habilitando aquí el servicio FTP. Muy bien. Paso dos. Permita el acceso a los usuarios al servidor FTP. Cree los nombres de cuenta de usuario Bob, Mari y Mike. Cada uno con contraseña Cisco 123. Ok. Dice, cada cuenta de usuario debe tener permisos completos. O sea, debe de estar la R de write, de escribir, la W de write, de leer, la, la D, la N y la L. ¿Sí? Entonces vamos al servidor. Y aquí le vamos a agregar. Entonces aquí en el nombre de usuario le vamos a agregar el primero que es Bob. Ahí está Bob. Y la clave Cisco 123. Y aquí el botón donde dice ADD agregar. Hay que seleccionar el permiso. Entonces el permiso es completo, ¿No? Hay que seleccionar los cuatro, los cinco para que nos aparezca ahí. Ya está. Ok. El siguiente usuario es Mari. Ok. Entonces Mari. Y. Y la clave es Cisco 123. Igual seleccionamos todos los permisos. Agregar. Y el otro es Mike. Mike. Músculas. Clave. Cisco. Uno, dos, tres. Y agregamos. Ah, pero falta aquí seleccionar, perdón. Seleccionamos las cinco opciones. Y le damos agregar. Muy bien. Seguimos. Parte dos. Configura el servidor web. Habilita el servicio HTTP. Vamos a Metropolis Bank HQ. Y estamos en el mismo servidor. O sea, FTP web. No tenemos que movernos. Haga clic en la ficha de servicios. Y luego haga clic en HTTP. O sea, nada más aquí en el menú. Nos tenemos que pasar a HTTP. Están abajo los dos servicios. Habilite los servicios utilizando los botones. Ok. Habilitamos los botones. En on. Luego verifique que el servicio HTTP. Haga clic en la computadora llamada Selly. Y haga clic en la ficha de escritorio. Haga clic en el navegador web. Después hay que ir al sitio web www.cisco.corp. En el navegador web desplace la dirección. Hay que escribir la dirección 10441-254. Ok. Vamos a. Vamos a hacer eso entonces. En la computadora Selly. Cerramos aquí. Vamos a buscar la computadora Selly. Es esta aquí en la oficina 1. Nos vamos a desktop. Nos vamos a web browser. Y aquí vamos a escribir. La dirección. www.cisco.corp.corp. Operación. A ver. Sí. Y le damos G. O sea. Ahí va a buscar. El. La página. Con ese nombre de dominio. Si no la encuentra. Pues nos va a mostrar el mensaje. De que no la encontró. Sí. Entonces hay que esperar un poquito. Y de acuerdo a la práctica. Si no. Este. Después. Hay que utilizar esta dirección. Sí. La 1044. 1-254. Ok. Vamos a utilizar la dirección. Ok. Y no lo abrió. 10.44. 1044. 1-254. Ok. Entonces con la dirección IP. Sí lo abre. Y con el nombre de dominio. No lo abre. Ok. ¿Por qué? Lo que pasa. Que aquí no está funcionando. El servicio DNS. No está. Funcionando. Ok. El servicio DNS. Servicio DNS. O no está habilitado. También puede ser. Ok. Por eso. No resuelve los nombres de dominio. Ok. Bien. Seguimos. Paso. Paso. Parte 3. Configura el servidor DNS. Por eso nos manda la configuración del servidor DNS. Porque no está configurado. Habilita el servidor DNS. Vaya a Metropolis Bank HQ. Haga clic en el servidor correo electrónico DNS. Entonces hay que irnos al otro servidor. ¿Verdad? Ok. Cerramos aquí. Y nos vamos a. Al servidor que está en medio. Correo electrónico DNS. Este. Ok. Vamos a servicios. Nos vamos a DNS. y efectivamente está en off. Hay que habilitarlo. Bien. Ok. Ya lo habilitamos. Paso 2. Cree los registros de DNS. Ah. Registro. Ah. Email. Cisco.com con la dirección. Eh. 1044.1. 253. Ok. Vamos entonces a habilitar. Ese registro. Entonces el nombre es. Email. Cisco.com Email. Cisco.com Y la dirección es. La 10.44.1. 253. Si no me equivoco. A ver. Ok. Y le vamos a dar. Agregar. ADD. Aquí. Ok. Ya fue agregado. Ahora tenemos que agregar. También el dominio principal. Triple W. Punto Cisco.com Con la. La dirección. Terminando en 254. La. Dentro de la red 10. Entonces aquí le vamos a dar. Triple W. Punto. Cisco. Punto Corp. Y la dirección. 10. Punto 44. Punto 1. Punto 254. Y le damos. Agregar. Ok. Bien. Pues ya agregamos los dos. Ahora. Vamos a la computadora. Llamada Selly. Y haga. Igual en el escritorio. Y ahora vamos a. Igual. A ver si ahora. Ya abre con el dominio. Ok. Vamos entonces. Otra vez a la computadora. Selly. Web Browser. Web Browser. Entonces es. Triple W. Punto. Cisco. Punto. Corp. Ok. Y observa. Que. Observen que ya. Que ya abrió. ¿No? Ok. Entonces ahí lo que estaba fallando. Es que no estaba levantado. El servidor DNS. Que es el servidor de nombres de dominio. Si. El servidor FTP. Es el de transferencia de archivos. Ok. Bueno. Seguimos. ¿Por qué el usuario. Puede desplazarse ahora. Con. Con esa dirección de nombre de dominio. Porque ya ha sido levantado. El servicio. Si. Ok. Parte 4. Configura el servidor de correo electrónico. Habilite los servicios de correo electrónico. Vámonos a. A Metropolis Bank HQ. Haga clic en correo electrónico DNS. En servicios. Y luego en correo electrónico. Habilite los servicios SMTP. Y POP3. Utilizando los botones. En la parte superior. Si. Entonces el protocolo de transferencia de mensajes. Simple. Y el protocolo de. De oficina postal 3. ¿No? Entonces vamos a. Vamos a levantar estos dos servicios. Ok. Entonces nos vamos. A email. Y levantamos los dos servicios. El SMTP. Y el POP3. Muy bien. Luego dice. Cree las cuentas de correo electrónico. Para los usuarios. Cree el nombre de Cisco. CORE. Cree los nombres de cuenta. De usuario. Sally. Bob. Dave. Mary. Tim. Y Mike. Cada uno con la contraseña Cisco. 1, 2, 3. Ok. Entonces vamos a crear. Dominio. Cisco. Punto. Cor. Usuario. Primero nos pide. Fill. Fill. Clave. Cisco. Cisco 1, 2, 3. Ok. Y aquí le damos. En más. Y ya agregamos a fill. Ahora vamos a agregar a. Selly. Selly. Igual. Cisco. 1, 2, 3. Agregamos. Ok. Otro. El otro usuario es. Bob. Bob. Clave Cisco. 1, 2, 3. Lo agregamos. Luego. Dave. Dave. Cisco. 1, 2, 3. Lo agregamos. Luego. Mari. Cisco. 1, 2, 3. Lo agregamos. Team. Team. En Cisco. 1, 2, 3. Lo agregamos. Mike. En Cisco. 1, 2, 3. Lo agregamos. Ok. Y agregamos a. A estos. Usuarios. Que van a ser. Usuarios de correo electrónico. Luego dice. Configure los clientes. De correo electrónico. Del usuario. Haga clic en la computadora. Selly. Y haga clic en la ficha de escritorio. Haga clic en correo electrónico. Ingrese la siguiente información. Ok. Entonces nos vamos a ir. Ahora a la computadora. Selly. Para configurar en su computadora. Su correo electrónico. Entonces aquí en Selly. Nos vamos a. Email. Aquí está. Email. Ok. Y entonces. Pues hay que. Hay que ingresar los datos. Que nos dice la práctica. Entonces. Nombre. Selly. Hay aquí. Observen. Bueno. Aquí lo pone con mayúsculas. Pero cuando demos el nombre de usuario. Es como lo escribimos. Sí. Bueno. Aquí como es el nombre que hace referencia. Sí. Le vamos a poner. Selly. Minúsculas. Para no caer en controversias. Ok. Correo electrónico. Selly. 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 Arroba. Cisco. Correo electrónico. Servido de correo electrónico. Entrante y saliente. Email. Correo electrónico. Que es el que dimos en el DNS. Selly. Cisco. Ok. Saliente. Ok. Los dos se repiten. Funciona para el siguiente y el entrante. Cisco. Ok. Nombre de usuario. Selly. Contraseña por la que dimos. Cisco. Uno. Dos. Tres. Ok. Ok. Vamos a darle. Save. Ya lo. Ya lo guardamos. Bien. Luego repite el paso. Y en la computadora de Bob. Y reemplace el nombre. De Selly por Bob. Según sea necesario. Ok. Pues vamos entonces. Vamos a la computadora de Bob. ¿Dónde está Bob? Acá está Bob. Desktop. E-mail. Nombres de usuario. Correo electrónico. Bob. Cisco. .cor. Correo entrante saliente. E-mail. .cisco. .cor. Se repite igual abajo. E-mail. .cisco. .cisco. Nombre de usuario. Bob. Clave. Cisco. 1, 2, 3. Save. Ok. .cisco. ¿Por qué el servicio de correo electrónico requiere habilitación SMTP y POP3? Bueno, porque uno hace la transferencia, el SMTP y el POP3 es el repositorio, es el, es el, este, inbox donde se va a guardar, es la cajita donde se va a guardar, ok? Por eso requiere la habilitación de ambos. Bien. Parte 5. Configuro el servidor NTP. Habilite el servicio NTP. Vamos a Metropolis Bank. Haga clic en NTP AAAA. Luego en servicios y NTP. Habilite el servicio DNI usando el botón de radio en la parte superior también. Ok. Habilite la característica de autenticación mediante el botón arriba. La, configure la clave, la clave 1 como contraseña Cisco 1, 2, 3. Ok. Entonces vamos al otro servidor. Cerramos aquí. Vamos aquí a NTP. Servicios. NTP. Lo habilitamos. Ok. Y también nos pide el otro servicio. Habilita el servicio DNS. Ok. DNS. Habilitamos el servicio DNS. Muy bien. Y luego nos pide. Configure clave 1, contraseña Cisco 1, 2, 3. Entonces aquí en. Habilitamos autenticación clave. Ah, ok. Ok. 1. Contraseña. Cisco 1, 2, 3. Ok. Pues ya está habilitado. Configure el servidor AAA. Igual ahí. Vamos a ir a AAA y el botón, en la parte superior, habilitar, ¿no? Entonces vamos al servicio AAA. Le damos on. Ok. Ya está habilitado. Configure el nombre de cliente HQ-router en la dirección. Y es 4, 4, 1, 1. La contraseña Cisco 1, 2, 3. Ok. Ahí lo agregamos. Vamos aquí. Nombre del cliente. HQ. Bien bajo. Router. Y la dirección IP es la 10.44.1.1. La clave secreta es Cisco 1, 2, 3. Ok. Bien. Le damos a agregar. Ahora, aquí para el nombre de, de administrador, el nombre de usuario de administrador, nos dice que sea admin. Y la clave. Igual Cisco 1, 2, 3. Esa clave puede ser diferente, pero para fines de la práctica, pues así lo está pidiendo. Y lo agregamos, ¿no? Bien. Ok. Bueno, pues entonces. Se supone que ya, ya está configurado. A ver, vamos a ver si es cierto. A través del Check Results. Assessment Items. Ok. Ya tiene todas las palomitas, excepto, fíjense, excepto en el. Aquí dice, email server, nombre del dominio es incorrecto. Ok. Entonces, aquí tenemos un error. Nos vamos a ir al correo electrónico email. Al servidor. A ver, entonces, ¿cuál es el error? Ah, yo creo que aquí tendría que tener los triple W. A ver, vamos a buscar, vamos a seleccionar uno y cambiar. No, aquí. Vamos a, vamos a repetir este paso. A ver, vamos a, vamos a escribirle Cisco, punto. No, triple W, punto Cisco. Punto. Set. Ok. Fill. Lo agregamos. Que existe. Ok. Bueno, entonces tendríamos que eliminar. Vamos a eliminarlos todos. Los vamos a volver a agregar. Para ver si ese es el error. Que está mal. Que faltó las triple W. Ok. Vamos a ver. Vamos a agregar este, el último Mike. Ya está. El otro. A ver, vamos a regresar. Es que está muy cuadrada las prácticas del Packet 3. Tenemos que escribir exactamente como lo pide ahí. A ver, ¿dónde quedaron los nombres? Servidor de correo electrónico. Servidor de correo electrónico. Aquí está. Fill. Bueno, antes de eso vamos a ver si efectivamente el error era este. Antes de agregar todos los nombres. Ahora vamos a checar. Check results. Y sigue estando. Bueno, aquí dice. De los usuarios que están este. Conectados correctamente. Pero. A ver, vamos a. Vamos a entonces. A ver. Vamos a entrar. Y lo vamos a cerrar. Ok. Vamos a. Vamos a volver a la actividad de esta. Checamos resultados. Y nos sigue mostrando ese error. Bueno, vamos a terminar de. Agregar a los demás. Esa es la desventaja de. De estas prácticas de Packet Treser. Que están muy cuadradas. Y tenemos que escribir exactamente como quiere. Como fue diseñada. Ok. A ver. Fill. Celie. Celie. There we go, Bob. Let's go. Let's go. Let's go. Agregamos Dave. Agregamos Dave, Mari. Agregamos Tim. Agregamos Mike. Ahí le estamos. Ah, ya existe. Ya, Mike, ya lo habíamos agregado. Ok. Ahí están todos los nombres. Cerramos. Bueno, vamos a, vamos a, si no aparece completo, vamos a, vamos a mandar un correo. A ver, vamos a cerrar esta. No sigue apareciendo ese error. ¿Por qué? Si lo cerramos. Bueno, vamos a mandar un correo. Vamos a, vamos a enviarle un correo. Un post a Bob. 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 Como va. Cisco.com Vamos a mandarle un correo de hola. ¿Verdad? Hola. Enviamos. El nombre. El dominio es incorrecto. Ah, ok. Entonces sí estábamos bien. No sé por qué ahí muestra, mostraba mal. O tal vez lo escribí, lo escribí mal. Bueno. Vamos a quitarle las W. Empezamos con Phil, ¿No? Ah, pero hay que borrar todos. Ok. Ok. Vamos a ver. Cisco.corps. Está bien escrito, ¿No? Será Phil. Cisco. Uno, dos, tres. Ah, no, perdón. Phil ya lo tenemos. Esto sería Bob. Luego era Mari. Bueno. Cisco. Uno, dos, tres. Luego era este... Este... Celi. Uno, dos, tres. Luego era Tim. No me importa el momento. De todas maneras. Tiene que respetar a los usuarios. ¿Cuál era? Bob, Mari, Celi, Dave. Ok, ya está Dave, ya está Tim, ya está. Ah, falta Mike. Listo. Ok, cerramos. Vamos a Celi. Vamos a enviar el correo otra vez. Bob. Enviar. Y ahora sí se envió. Bueno. Ahí este... Algo tiene algunos detalles el paquete 13. Bueno, vamos a ver si Bob lo recibió. Entonces nos vamos a email. Aquí en Receiver. Y aquí está el correo electrónico que nos envió Celi. O sea, ahí está funcionando el correo electrónico. Está funcionando DNS. Todo está funcionando. Lo que sí no entiendo por qué aquí en la... En la actividad pues aparece... Que está mal. Ah, no, ya está bien. No sé qué sucedió. Bueno, tal vez me equivoqué en alguna letra anteriormente. Pero ya están todas las palomitas, miren. Ya está. Así debe de quedar su práctica. Si no, ahí le regresan al video. ¿Sale? Bien. Entonces ahí... Aquí terminamos con... Con la práctica. Le voy a pedir entonces que abran su cámara. Ok, ¿Me escuchan, ¿Va? No sé qué pasó, si se cerró o no sé qué. O me falló mi internet. Pueden abrir su cámara para tomar la evidencia y con eso ya terminamos. Ahí ya veo a Mari. Ya veo a Giovanna. Saludos. Entonces, este, tomo la evidencia y con eso cerramos el día de hoy. Entonces, este, traten de hacer la práctica. Cualquier cosa o duda que suceda, pues este, ahí me dice en el WhatsApp. ¿Sale? Que tengan bonita tarde. Igualmente, ingeniero. Hasta luego.